Antes de analizar este tema, vamos a pasar un pequeño reportaje que ha preparado nuestro equipo de producción. Adelante. Unos 266 proyectos de construcción del país se mantienen paralizados desde el pasado miércoles cuando dio inicio la huelga de labores por parte de los obreros de la construcción. El aumento salarial mantiene divididos a la Cámara Panameya de la Construcción y al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción Suntrax. La semana pasada, Suntrax solicitaba un aumento salarial de hasta un 15%, mientras que la propuesta de Capac era de casi un 1%. Estas cifras fueron cambiando en el transcurso de los días y para ese lunes la cifra propuesta por Suntrax es de un 10.9%, mientras que la Capac es de casi un 1.3%. Nosotros ahora mismo, el sector y en la Capac estamos preocupados de llegar a un arreglo no consuelo con la realidad de la industria, lo que nos costará esto a mediano y a largo plazo. Creo que es mayor el impacto si accedemos a las pretensiones del sindicato. Algunos gremios empresariales dicen que el aumento del salario a los obreros podría afectar directamente en el costo de las viviendas, mientras que los grupos de los trabajadores rechazan esa opinión de los empresarios. Nos preocupa la capacidad adquisitiva del panameño, que las viviendas se mantengan en un valor en el cual nuestros panameños puedan adquirirlas. ¿Quiénes venden los materiales de construcción? ¿Los trabajadores o los empresarios? Entonces, ¿quiénes son los que están encareciendo la construcción? ¿Los trabajadores o los empresarios? Ahí lo dejo. Según la Cámara Panameña de la Construcción, el salario mensual de los obreros es el siguiente. Un albañil gana mensualmente unos 771 dólares, un principiante 852, los calificados 1.039 y los guindoleros 1.165. Esto sin contar las prestaciones. Principalmente en nuestros convenios colectivos y hasta que no se firme no van a ver en las calles. Y en los conflictos laborales de esta naturaleza, solo se resuelven en la mesa de negociación. Ni las marchas, créame, ni los apoyos de organizaciones, ni los volanteos, superan y suplantan la mesa de negociación. Para ese martes, diferentes agrupaciones que han mostrado su apoyo con SunTracks tienen planificada una serie de acciones en diferentes puntos del país. Y para el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, no se puede permitir que ese tipo de acciones afecten a terceros. Solicitamos a las autoridades que intervengan de ser necesario, es cuando se comience de una u otra forma a perturbar el orden y la paz social del resto de la población. La Cámara Panameña de la Construcción destaca que no van a ceder pese a las presiones que les está haciendo el SunTracks. Y dicen que se mantendrán en la mesa del diálogo hasta llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, es decir, a la clase obrera y a los empresarios. Hasta el cierre de esa nota, las partes involucradas en ese conflicto no habían llegado a ningún tipo de acuerdo. Y para analizar este tema, tenemos en la mesa de hoy como invitado a Saúl Méndez, quien es secretario general del SunTracks. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y de igualmente, tenemos también invitado a Edwin Cabrera como analista político. Gracias. Muchas gracias. Nosotros hicimos la invitación a la CAPAC, de igual forma a la CUNEP y al Mitradel, pero a última hora nos indicaron que no tenían un vocero que viniera a representar su opinión en este cruce de ideas. Señor Saúl Méndez, ustedes vienen con estas negociaciones desde octubre del año pasado. Se habla actualmente sobre el aumento salarial y esto es lo que se conoce en los medios de comunicación. Queremos conocer en este programa qué es lo que pide el SunTracks, a qué acuerdos se han llegado y qué está pendiente. Bueno, como ya dije, gracias por la oportunidad. En realidad, este tema se trató con los empresarios desde el 30 de agosto del año pasado. Ya tenemos más de 250 días de estar discutiendo el convenio colectivo. Y ellos, hasta el día primero de marzo de este año, fue que presentaron su primera propuesta de aumento de salario, que eran dos centavos por hora por año. Ellos se equivocaron porque nosotros no fuimos a una mesa a pedir limosna, sino a pedir aumento de salario conforme a una industria que ha mostrado los números claramente que lleva la Contraloría a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo. En el que ellos dicen que el mejor año fue el año 14, pero eso es falso porque en el año 15, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de la Construcción fue de 8.668 millones. En el 16, 9.615 millones. Y en el 2017, el año pasado, hace cuatro meses, el Producto Interno Bruto de la Construcción era de 10.697 millones. Esta estadística la lleva el instituto que corresponde y no solo lleva la de la construcción, sino la de todas las industrias y todos los segmentos que componen la economía nacional. La construcción creció entre el año 16 y 17, de 8.1% a 8.3%. Eso mínimo que se ve ahí representa esto que acabo de decir, 10.000 y tantos millones de dólares. En los últimos cuatro años, trabajando, se generaron 36.000 millones de dólares, de los cuales el 15% estadística llevada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, indica que son en salarios, y en salarios, entiéndase, todo lo concerniente a salarios, no hay nada que no quede allí, que no sea prestaciones, etc. Todo está cargado allí. Es un 15% y el 85% pasa a ser ganancia a los empresarios. Esta es una industria multimillonaria que no solo en la construcción genera estos valores, sino también los genera en otro tipo de actividades que son conectadas. Por ejemplo, en los estudios que nosotros hemos realizado, conforme a las inmobiliarias, que son uno de los que llevan la voz cantante en medio de un conflicto que no les pertenece, el metro de construcción, por ejemplo, cuesta 100 y ellos lo venden cuatro veces más que el precio de construcción. Eso encarece la vivienda. Hay otra variable que tampoco discutimos en el convenio colectivo, pero que la traen a la mesa, que es el precio de la vivienda. Pero nadie dice cuáles son los intereses que los bancos van poniendo a eso e incrementa el costo de la vivienda. Los materiales, paradójicamente, en el estudio que hemos realizado, han bajado en los últimos años, pero el precio de la vivienda no. Es como el petróleo. Cuando estaba en 180 dólares el barril, nos subieron los precios de todo en este país. Cuando bajó a 40 y 50 dólares el barril de petróleo, nunca más bajaron los precios. Y esta es una dinámica salvaje del capitalismo, que en este país es lo que lo hace desigual. Tan desigual que ocupamos el décimo puesto en el mundo y uno de los primeros en la región, es decir, América Latina y el Caribe, donde la desigualdad es brutal. Y en ese sentido, entonces, las pretensiones de sindicato han sido negociar un convenio colectivo que se ajuste a la realidad de estos números. Y en ese sentido propusimos de arranque un 100% de los salarios. La última propuesta nuestra creo que se ajusta muy bien a la nota periodística que ustedes hicieron, 10.9% por año. Ellos ayer llegaron a 1% por año y obviamente eso sigue siendo 4 centavos cada año para el ayudante, 4 centavos cada año para el principiante y 5 centavos por año, por cada año para el albañil, reforzador y carpintero. Y nosotros no podemos aceptar una cosa como esa, generando estos valores importantes de miles de millones de dólares que se están dando. Es más, la industria de la construcción no solo generó esto, sino que generó de allí, por ejemplo, el escándalo de Lavallato, el escándalo de Blue Apple, los escándalos que se entrecusan entre empresas donde movieron los recursos de Panama Papers y así. Se habla que se pudieron haber robado entre 3 mil millones de dólares. 3 mil millones de dólares representaría dos años de trabajo pago a cientos de miles de trabajadores que laboran en la industria de la construcción. Y eso no lo cuestiona nadie, ni nadie está pidiendo auditoría por ello, ni se tiene la campaña que nosotros hemos definido de odio contra los trabajadores, porque hemos aprendido a leer lo que está ocurriendo en la industria, porque además desarrollamos esta riqueza con trabajo y lo que estamos exigiendo es una mejor distribución de esto. Las tendencias son muy claras. Por ejemplo, yo tengo una gráfica aquí que puedo mostrarte. Esto que está aquí, la línea roja es salario. No sé si pueden hacer un acercamiento, por favor. Pero la línea roja es salario. Estos son los salarios de los trabajadores en la industria de la construcción y la línea negra son las ganancias. Cada vez los salarios caen y las ganancias suben. Por eso es que ese número de 36 mil millones de dólares, 5 mil 900 y tanto van a salario, que no solo son de los obreros de la construcción, advierto. Ahí están en salario y sueldos están ingenieros, arquitectos, maestros de obras, secretarias. En fin, hasta el dueño de la empresa se mete en las planillas en muchas ocasiones y mete a otras personas que no laboran en la empresa. Pero, es decir, con eso lo que quiero decir es que estamos en una industria en la que la acumulación es muy fuerte y de ahí la necesidad de regular esto. Además de eso, nosotros trabajamos en una industria, como todo el mundo sabe, riesgosa. Aquí se habla de riesgo. Los empresarios dicen, no, que yo voy y pido la plata y estoy en riesgo, que hago esto y pongo el riesgo, el capital de riesgo. Los trabajadores ponen en riesgo su vida, que es un elemento que no lo podremos medir en miles de millones de dólares, como ellos finalmente acumulan, pero que es el bien más preciado que tiene un ser humano, la vida. Y por cientos han muerto en la industria de la construcción, precisamente por la inseguridad. Así que, en términos generales, eso es lo que motiva nuestra proposición, tanto de salario como de condiciones de trabajo. Ayer yo escuchaba números como el que decía el presidente Lacapac, que el salario genera el 40% en prestaciones. Eso es mentira. Y eso es mentira porque el salario está reflejado claramente en las cuentas nacionales, que es un 15% el total. Pero no solo eso, ¿de dónde sacan 40%? ¿De dónde sacan ese número? Ellos nunca lo han podido explicar. Entonces, se hace ver como que si el trabajador de la construcción gana vacaciones, decimotercer mes. Señor Saul Méndez, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para escuchar un reportaje que tenemos preparado sobre las declaraciones que ha hecho Lacapac al respecto de lo que usted nos comenta. Adelante. Quiero atraer a referencia que entre el año 2002 al 2013, el comportamiento histórico y los aumentos acordados entre Lacapac y el Suntrac han estado por el alrededor de 1.5% anual. Llevando desde el 2002 al 2013 al salario de los calificados que vendrían siendo los albañiles y carpinteros de 606 balboas a 662 balboas en el 2013, adicionando a las prestaciones laborales y convencionales que andan por el orden del 80% en nuestra convención colectiva. En el año 2014 sucedió un fenómeno extraordinario donde teníamos un alto crecimiento económico en el país, un crecimiento importante en la industria de la construcción, manteníamos pleno empleo, obras importantes que el Estado estaba desarrollando, mega obras como la expansión del Canal de Panamá y se logró un incremento salarial por el orden del 32% en cuatro años, el cual nunca había sido tradicionalmente, ya que tradicionalmente veníamos aumentando alrededor de 1.5% anualmente. De ese 32% llevamos a los trabajadores calificados a un costo, a un salario de 762 balboas al ayudante y de 1.040 a los calificados. Ese es el salario, quiero dejar claro que el salario de 1.040 de los albañiles y de los carpinteros es el salario actual que devengan los calificados, pero a eso hay que sumarle el costo que nos cuesta a cada una de las empresas constructoras que son el 80% de las prestaciones laborales. de cada dólar invertido en la construcción, el 40% lo reciben los trabajadores en salario. De manera tal que si hablamos de distribución de la inversión y de los beneficios que produce esta industria, el 40% de lo que se invierte en la industria significa plaza de salario. Pero no se queda en los salarios que reciben los trabajadores de construcción, porque para construir un edificio hay que hacer planos, comprar materiales, contratar personal, contratar equipo, contratar pólizas de seguro, contratar fianzas, pagar impuestos y en esa elaboración la industria cumple un papel de factor multiplicador de la economía, porque le damos oportunidad de trabajo a la gente que trabaja en las canteras, a la gente que trabaja produciendo cemento, a la gente que instala elevadores. Nosotros damos oportunidad y generamos actividad económica que beneficia a cientos de paravillos. No hay duda que la CAPAC tiene una postura bastante cerrada en este tema, muy distante a lo que menciona el señor Saúl Méndez. Señor Edwin Cabrera, ¿qué nos dice usted como analista político de esta situación, de estas negociaciones que se están dando? Bueno, lo primero que tengo que decir y que cuestionar y criticar es el hecho de que la CAPAC y CONEP no estén aquí sentados, igual que el Ministerio de Trabajo. Esta es una oportunidad que CAPAC y el Ministerio de Trabajo le han negado a los televidentes de FTV de escuchar su versión. Y en ese sentido tengo que respetar el hecho de que Suntrax haya aceptado la invitación y haya venido a dar su versión. Entonces, hoy estamos escuchando una versión del debate y qué pena que el sector privado nos ha privado de escuchar la versión de ellos en un tiempo tan valioso como es el tiempo de aquí FTV. Y queremos hacer constar que se invitó con mucho tiempo de anticipación a este programa. Me hubiera dado la silla, me ha sido aquí, como siempre se hace en televisión. Dicho eso, aquí hay dos debates que se están dando en paralelo. Uno, en el que algún día CAPAC y Suntrax se tendrán que poner de acuerdo, porque yo no sé cuánto tiempo ambos pueden esperar a que la soga estire y se reviente y por qué lado se va a reventar esa soga. Pero objetivamente, ese es un problema de CAPAC y de Suntrax. Y del Ministerio de Trabajo que le corresponde, en función de lo que establece la ley, ser el mediador. Son ellos los que se tienen que poner de acuerdo en cuanto a cuánto pide Suntrax que se le aumente a sus agremiados y cuánto dice CAPAC que puede, tiene la capacidad para hacer ese aumento. Ese es un debate en el que ellos son los actores. Pero resulta que hay un segundo debate en el que nosotros los ciudadanos sí somos actores. Por un lado está el método de lucha de Suntrax, con los cierres de calle, aunque ellos dicen que no son cierres, pero la realidad es que la sociedad se está quejando todos los días cada vez que hay estas acciones de calle. Y por otro lado, todos aquellos padres de familia o madres o matrimonios nuevos, jóvenes, que aspiran a ser propietarios de su vivienda y que con toda esta historia, los unos y los otros nos están diciendo que se nos encarece la vida desde el punto de vista de la adquisición de un bien tan aspiracional como lo es ser propietario de su vivienda. Ese es el otro debate. Y en ese otro debate pareciera que poco es lo que nos están consultando los otros actores del otro debate, del primero. Porque, bueno, ellos tendrán que ponerse de acuerdo, hacen sus números para arriba, para abajo, llegarán a acuerdos en algún momento y en el medio estaremos nosotros esperando a ver qué resuelven. Estaremos nosotros en los tranques, donde nadie de los que están en los tranques puede producir una solución al debate. Nadie. Porque el debate está en esa mesa de discusión. Pero no en la calle. En la calle no está. Y por otro lado, reitero, el costo de la vivienda. Que efectivamente cada día es más oneroso aspirar a tener una vivienda en este país nuestro. Aquí hemos pasado en donde apartamentos que tienen, si acaso una recámara, que cuestan 200, 300, 400 mil dólares. Eso será real a la economía de nuestro país. Se compadece eso con la realidad de nuestro país. Y en ese sentido, sí, pues tengo que reconocer que lo que plantea el dirigente de Saúl Méndez no deja de ser cierto. Porque no solamente porque lo diga él. Lo han dicho organismos internacionales. Es un país de demasiado desequilibrio. Pero esa discusión nos está dando. ¿Qué día la denominada sociedad civil y todos los demás que integran esta sociedad panameña va a discutir, bueno, y que el modelo económico lo vamos a mantener igual? Porque si lo mantenemos igual, ese desequilibrio cada vez aumenta más. Y ahí sí hay un verdadero debate de fondo y de forma. Pero ese debate no se está dando. Señor Saúl Méndez, sobre el cierre de calles y el encarecimiento en la adquisición de las viviendas. ¿Qué dice el Suntrax? Fíjense, hace un rato toqué el tema del encarecimiento. El metro de tierra en este país, usted puede ver la especulación burda, salvaje y bruta con la que los empresarios han incrementado el precio de la tierra de forma terrible. Ya no solo en los cascos urbanos. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí llegó una empresa que dijo que iba a ser una torre de casi 200 pesos. Pusieron un letrero ahí en Avenida Balboa y a partir de ese momento se disparó el metro de tierra por ahí para allá, que es una locura. Usted va a buscar un terreno en cualquier esquina de la ciudad de Panamá y eso puede estar costándole un millón, un millón y medio, depende de cuántos metros tenga, si son 600, si son 500 y demás. Esto encarece el precio de las viviendas. Los intereses de los bancos, que los suben sin pedirle permiso a nadie, eso encarece los precios de la vivienda. Los materiales de construcción, que ya dije que es una variable, que en este momento indica a la baja, ¿verdad? Eso también encarece este tema. La inmobiliaria, hace un rato expliqué que el estudio que hemos realizado indica que si el metro de construcción cuesta 100, ellos venden en 400, lo venden tres veces más del precio real que costó. Todo eso encarece los precios de la vivienda. Entonces nosotros hemos retado un debate. Nosotros no teníamos por qué venir aquí a discutir el problema del precio de la vivienda, porque no la pone el constructor, ojo, no la pone el constructor, la pone el inmobiliario, ¿sí? Sin embargo, lo han traído a la mesa los empresarios y también a la opinión pública, aduciendo que los salarios de los trabajos es lo que va a incrementar el precio de la vivienda, cuando eso es falso. Entonces, obviamente, es una situación en la que se trata, de alguna manera, de martillar un eje de la discusión que no es responsabilidad de los salarios. Como acabo de decir, con estos números macroeconómicos que están aquí, que no son inventados por Saúl Méndez, sino por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Producto Interno Bruto de la Construcción se divide en dos rubros solamente. Lo producido primero, trabajando, sueldos y salarios, y lo demás es ganancia. Sin embargo, la realidad, a nuestro entender, es una. El caso de la construcción, que es lo que estamos debatiendo aquí, claramente, estos son sus números. Los empresarios decían hace un rato que el 2014 fue el año más importante. Eso es falso. Entre el año 2014 y 2015, la industria de la construcción aumentó 1.029 millones más en el Producto Interno Bruto. Y entre el 2015 y el 2018, el aumento adicional fue de 889 millones de dólares. Y entre el 2016 y el 2017, el aumento fue de 1.021 millones de dólares. Estamos hablando de que esta es una industria muy próspera y que este es el debate que hay que tener, por lo menos con nosotros los trabajadores de la construcción. El debate de la industria de la construcción. No han metido a los bancos, no han metido a los inmobiliarios, meten al Conexco. No tienen nada que ver con nosotros. Ahora son actores porque por ahí andan. Meten a los inmobiliarios, que deberíamos sentarlos aquí en un debate a que expliquen cómo es que si el metro de construcción cuesta uno y lo venden cuatro veces más caro. Si eso tiene una explicación lógica y por qué el pueblo sufre ese tipo de sometimiento. Entonces yo creo que ese elemento es importante destacarlo. Pero otro elemento importante a destacar es el tema de las protestas. La humanidad hasta hoy, evolucionada, ha encontrado en la sociedad contemporánea una forma en que la sociedad en términos general, en Panamá, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en cualquier lugar del mundo, la población sale a las calles a protestar cuando hay un descontento. Solo el fin de semana pasado yo veía que había una amplia manifestación en Francia de los trabajadores contra una reforma que hace el presidente francés en ese momento. En las calles la hacen, pero en Francia no hacen una campaña de odio como la de aquí. Que usted sale a la calle a protestar y mínimo, ese es un acto terrorista en este país, mínimo, mínimo. Así lo han calificado algunos que hablan del tema. Entonces la protesta pareciera ser un delito en este país desde el punto de vista ideológico. Porque desde el punto de vista constitucional y legal se da el derecho a la protesta, a la reunión de los ciudadanos en un momento determinado. Es más, aquí cuando cierran las calles en esos actos políticos de concentración, tú no ves esa teoría del odio contra ese tipo de concentraciones y manifestaciones. Porque aquí hay manifestaciones de todo tipo. Las hay religiosas, por ejemplo, cuando hay una procesión, que van en la procesión y van las masas ahí, van muchas masas caminando, ¿eso qué es? Es una forma de expresión masiva de la población y eso genera tranques, sí lo genera. Pero no hay una campaña de odio contra ese tipo de manifestación. Ya mencioné una más, que fue el tema político. Pero cuando se trata de la protesta social, propiamente dicho, entonces se empieza esta campaña. Afección de terceros, etc. Entonces, si no queremos que eso exista como un derecho constitucional, tendremos que abolirlo después de una buena pelea con el pueblo. Porque como ustedes ven, aquí no solo los trabajadores de la construcción salen a la calle. Salen porque no hay agua en la población, porque no sirve el sistema de salud público, porque en un momento determinado las escuelas no están funcionando bien. O sea, que es una forma que el pueblo tiene de salir a protestar y mostrar su descontento. Nosotros hemos estado marchando en la calle. ¿Generan incomodidad? Sí. Pero ese es un derecho legal y constitucional. Pero todos los medios dicen, no, están trancando la calle. No es igual trancar la calle. El día que tranquemos la calle, lo anunciaremos y lo asumiremos como corresponde. Pero no puede estar ocurriendo una cosa y se estar informando otra. Vamos a hacer una pausa en este momento para irnos a comerciales. Usted manténgase en sintonía, que pronto volvemos con más de Cruce de Ideas. Estamos de regreso en Cruce Ideas, haciendo un análisis sobre las negociaciones de la Suntrax y el CAPAC. Quedamos en el bloque anterior hablando sobre la huelga. La huelga que viene ya dándose desde hace más de siete días atrás. Esto afecta a la población. ¿Cuáles son las impresiones del profesor Eden Cabrera? Mire, es que no hay términos de comparación con una procesión. Que por ejemplo, la de Don Bosco es el 31 de enero. Y ya todo el país sabe que el 31 de enero, ese día, van a marchar los de goto de Don Bosco. Ni tiene comparación con los que no tienen agua en determinado punto. Porque ese día salen, protestan y llega a un acuerdo con el IDAN y regresan a sus casas. Entonces, aquí llevamos siete días de paralización que, reitero, ese es un problema de los Suntrax con la CAPAC. Ese es un problema que ellos no tienen que resolver. El problema es que nosotros, el resto de los ciudadanos, no tenemos forma de resolver ese problema. Y nos están alterando nuestras vidas. Observo un detalle. Hoy me puse a observar con más detenimiento y efectivamente la paralización es un hecho cierto. Y están todas las obras paralizadas. ¿Qué más protesta que esa? Ah, pero la quieres extender un poco más. ¿Por qué no protestas en el punto de tu trabajo? ¿Por qué tienes que ir a la calle? ¿Por qué tienes que fastidiar al resto de la humanidad que no tiene nada que ver con el problema? Y por eso no se puede comparar la protesta de Francia, por ejemplo, con la de Nicaragua. Que es más interesante hablar de esa por el fracaso político e ideológico de la dictadura comunista de Nicaragua. Ahí no hay términos de comparación. Bueno, es un pueblo entero que salen a decirse acá, hasta aquí llegó esta historia. Y vamos hasta donde estira esto. Acá no. Acá es una reivindicación de salario que tiene un sindicato versus un grupo de empresarios que dice yo no puedo pagar lo que ustedes están exigiendo. Entonces son dos temas totalmente distintos. Pero aquí lo que está haciendo falta es, por un lado, creatividad para la protesta. Por otro lado, sí, por qué no decirlo, compadecerse del resto de la sociedad panameña, que no tiene nada que ver con esta lucha. Y por otro lado, la verdad sea dicha. Hay un sector de la sociedad que está ya no solamente fastidiada con el cierre de calles. Porque esa misma sociedad que está fastidiada y a la que le dicen es que nosotros, la constitución nos consagra el derecho de protestar y de manifestarnos, lo cual es cierto, el derecho a reunión. Esa misma constitución, un artículo arriba, un artículo abajo, también consagra la libertad de tránsito a la que todos tenemos derecho y la que tú me estás impidiendo por estar en tu protesta. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Quién está afectando a quién? Y eso hace entonces que un sector de la sociedad ahora esté reclamando cuando sale aquí la autoridad a poner orden en las calles. Ah, no, la autoridad lo que sale es abrirles espacios en las calles para que la manifestación fluya. Y sin embargo, gente que ha perdido vuelos. ¿Quién le paga? A ver, ¿quién le paga a esa gente que ha perdido vuelos? Panameños y extranjeros. ¿Cómo queda la imagen del país con esa cantidad de gente que pierde vuelos y sobre todo extranjeros? Panamá, no, 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 no vayas a esa aldea. Ahí en esa aldea hay un poco de gente que cierra calles y porque no le da la gana tú no coges tu avión. Y podemos seguir listando. Recordemos que aquí hace dos o tres semanas veíamos el debate de que unos capitanes de barco pararon el canal porque a ellos no les da la gana de seguir con el flujo del barco porque no le suben un marino más. Y bueno, entonces, ¿qué clase de país es el que estamos construyendo? Donde pareciera que cada uno hace lo que le da la gana y no hay autoridad que ponga orden. Eso es lo que estamos viviendo. Indiscutiblemente, la huelga sigue. Bien, queremos saber por qué no se ha llegado a un acuerdo con la CAPAC. Yo estoy obligado a refutar lo que el distinguido amigo aquí dijo hace un rato. Y si me permite no voy a perder mucho tiempo en eso. Primero decir que ese derecho a la protesta no va a ser renunciado. Eso es lo primero. Lo segundo es que precisamente el artículo 38 de la Constitución establece el derecho a protesta. Y ese derecho a protesta inclusive se plantea que si hay algún tipo de perturbación, las autoridades, en este caso, pudieran adoptar medidas para efecto de que no se altere el orden público. Hasta ahora no hay alteración del orden público. Pero aquí hay una campaña que está llamando a querer masacrar a los trabajadores, a reprimir los demás. Pero hay una doble moral en esto. Porque, por lo que menciona Edwin Cabrera aquí, la protesta de Nicaragua es así vale, prenden allá cosas, van y saquean. La derecha que él defiende, ¿verdad? Esa protesta sí es buena y está en las calles. Pero cuando se trata de protesta como la nuestra que estamos desarrollando en este momento, entonces esa genera problemas de todo lo que él ha mencionado. Y la de Francia no se puede comparar con la de Nicaragua y tampoco con la de Venezuela, porque cuando se tienen conceptos ideológicos y políticos definidos, como lo tiene Edwin Cabrera, obviamente, él tiene su criterio para interpretar de la forma que quiera este tipo de protestas. No obstante, nosotros hemos hecho toda una serie de protestas en este momento, ordenadas, por un lado. Por otro lado, las autoridades se han tomado medidas, por ejemplo, del flujo de carros, de escoltar la marcha y demás, que es lo que dice la Constitución que corresponde. Si hubiera alteración del orden público, entonces eso que decía el señor Severo Sousa y eso que está pidiendo Edwin Cabrera es que entren a la gente a reprimirla y demás, y entonces ya todos conocemos las consecuencias de una cosa como esa. Así que yo entiendo el doble discurso cuando se plantea en términos de esto. Pero no voy a perder más mi tiempo en esto. Yo vine a hablar de la Convención Colectiva Capazuntra. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo? No se ha llegado a un acuerdo porque, obviamente, los números que los empresarios han presentado son muy bajos. Y nosotros hemos presentado una propuesta que, en efecto, hemos venido discutiendo con ellos. Como yo dije, el primero de marzo, y hoy ya estamos a 20 y tanto de abril, desde el primero de marzo los señores se presentaron ahí con dos centavos. Y hoy, dije ayer, llegaron por fin a 1% por año, que representa 4 centavos el primer año, 4 centavos el segundo año, 4 centavos el tercer año y 4 centavos el cuarto año. Para la persona que está en la casa sentada viendo este programa, ¿cómo se ve esto en función de un salario mensual o quincenal? ¿Cómo para visualizarlo? En el caso del trabajo de la construcción, negociamos salarios por hora. En el caso del ayudante general, hoy gana 1.71 la hora. Y en el caso del calificado, reforzador, carpintero, albañil, gana 5 dólares la hora. Hay otros tipos de calificados que tienen salario más alto. Por ejemplo, el operador de equipo pesado de primera gana 6.37 la hora. El soldador, por ejemplo, de primera gana 8.11 la hora. Es decir, que aquí dependiendo de la calificación que tiene el trabajador, a sí mismo gana por hora. En ese sentido, lo que quiero decir es que si a usted lo contratan por 40 horas, obviamente la fórmula sería tu salario base por 40 horas por 4.33, que representa cuatro semanas un tercio, y eso te da un monto. Si te contratan por 45 horas, te va a dar otro monto. Y si te contratan por 48 horas, es otro el monto. En el caso del ayudante, se ha dicho, calculado a 48 horas, que gana 771 dólares mensuales. Hay que tomar otra variable que es importante. El trabajo de la construcción trabaja promedio al año, 9 meses y 8 meses. Significa que tu ingreso de 7 u 8 meses tiene que alcanzarte para todo el año. Tiene un elemento que cuando empiezan a hacer estas sumas aritméticas, como la que he visto de los empresarios de la CAPA, pues lo que trata de decirle, y también ahí han desatado su campaña de odio, que lo que nosotros estamos pidiendo es salario de médico o de ingeniero. No, nosotros estamos pidiendo salario de aquí, de esto que generamos trabajando, de estos miles de millones de dólares que generamos trabajando. Aquí estamos pidiendo salario. Si hay un profesional que se siente mal pago, él tiene que virar así para el otro lado, donde está su empresario y decirle, ven acá, tú me estás pagando mal. O si está gremiado, ellos tendrán que debatir y discutir a través de sus gremios qué tipo de salario es el que se corresponde con su profesión. Pero el trabajo de la construcción no tiene culpa si el profesional en este país está mal pago. Por lo general, así ocurre. En el caso de las mujeres, nótese lo siguiente a propósito de que tú eres mujer. Según las estadísticas que lleva el Estado, las que más estudian son las mujeres. van más a la universidad y se gradúan, pero les pagan menos los empresarios. ¿Esa es culpa de los trabajadores de la construcción? No. Entonces, obviamente, esta es una situación de números. Tú no puedes generar trabajando 100, que el empresario se quede con 85 y te diga a ti, quédate tú con 15. Entonces, ahí es donde tiene que haber un debate claro en función de cuánto más se puede entregar a los trabajadores por el trabajo que generan. Entonces, por eso no hemos llegado a un acuerdo en estos momentos, porque el tema está en salario. Y como digo, si ellos el primero de marzo, después de casi seis meses, presentan una propuesta de dos centavos, y de esos dos centavos, después de mes y medio, han llegado a tres centavos más, en el caso del calificado, y de dos centavos más en el caso del ayudante, es imposible llegar a un acuerdo. Es irracional lo que está ocurriendo en Panamá con relación a esta forma tan... burda en el que se acumula. Yo recuerdo, por ejemplo, a Juan Pablo II, que era el Papa en ese momento, que habló del capitalismo salvaje. Yo creo que una expresión de capitalismo salvaje lo vemos nítidamente expresada en Panamá por la forma de distribución de la riqueza. Porque un país desigual como el que nosotros tenemos, que genera miles de millones de dólares en toda la economía nacional, no explica por qué el tan bajo desarrollo humano que tienen las personas en este país. los malos salarios que gana la gente. Entonces, obviamente, esta situación habrá que discutirla. Las convenciones colectivas son una forma de distribución de esa riqueza generada desde el punto de vista laboral. No es la única forma. Pero aquí, por todos los costados, la población está asediada y además de asediada, sometida. Te pagan mal los salarios, por un lado. Te suben los precios como le da la gana. Te lo suben de la comida, te lo suben de la luz, te lo suben, qué sé yo, de la ropa, te suben los precios de la vivienda, te suben los intereses de los bancos. O sea, no solo te pagan mal, sino que aquí es una cosa monstruosa el tema de cómo te suben los precios de forma anárquica. Nótese, en redes sociales, y esto se viene denunciando hace algún rato, pero lo último que vi era que un periodista decía que una crema, creo que de esas que ponen a la piel para evitar el cáncer, en Estados Unidos estaba en 2 dólares y aquí estaba en 27 dólares. Explícate cómo es eso en este país. Si lo que este periodista publicó es cierto, ¿quién nos explica que esa misma crema que es para la piel, en Estados Unidos cueste 2 dólares y en Panamá cueste 27? Entonces, ese ejercicio sencillo, diáfano, permite ver que aquí lo que hay es una anarquía con este problema de los precios. Profesor Odín Cabrera, ¿los salarios en nuestro país están mal repartidos? ¿Qué piensa usted? Muy mal repartidos. Lo que no podemos es paralizar el país porque está muy mal repartido. Y eso es lo que algunos no quieren entender. He dicho, ¿sabe paso? Yo aquí, ni aquí, ni aquí, ni en ninguna parte represento a la derecha de este país, estoy muy lejos de respetar la derecha porque de hecho le digo a Saúl que yo no tengo ningún reparo así mirando a la cámara y decir que mi estructura de pensamiento es socialcristiana. ¿Usted pudiera decir cuál es la suya? Sí, cómo no. Yo soy un hombre progresista. No, progresista no existe como yo. Perdón, si me permite. Ideológicamente cuál. No, porque yo recibí una acusación, estoy preguntando. No, no. Yo no tengo problema en decir que yo soy socialcristiana. Yo tampoco tengo problema en decir que yo soy un marxista. Yo nunca he tenido problema. Ahora sí el debate queda claro. No, sí es claro. En aguas son claras. Y eso es lo bueno. Y por eso qué pena que la gente de la derecha, de la empresaria de este país, no haya venido aquí a poner la cara. Que se vean liberales o conservadores, ¿verdad? Exactamente, pero acusar a mí de derecha eso está muy distante. Yo no soy empresario y hay nada que se le parezca. Pero sí es cierto. Y en eso yo tengo que estar de acuerdo con lo que le está diciendo. Es un sistema muy desequilibrado. Pero de eso no se discute. Y fíjese, cada cinco años nos convocan elecciones e incluso el sector de trabajadores se organiza en partidos políticos. Pero no se debate de eso. Se habla, pero no se hace el planteamiento de fondo y de forma de decir, oye, cuando paremos un momento y resolvamos este problema. Ahora, el problema no es parar el país porque tampoco lo puedes paralizar. ¿Qué culpa tiene el resto del país si los trabajadores de la construcción no les gusta cuánto le pagan los que los contratan? El resto del país no tiene la culpa de eso. Ah, que debe ser objeto de un debate. Que busquemos la fórmula para que la sociedad en su conjunto busque el mecanismo para que ese sistema sea más equilibrado porque sí es cierto que es perverso, gente absolutamente multimillonaria y gente que está viviendo porque hay en Panamá bolsones de pobreza. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Bueno, hay un método para lograrlo y es la educación. Pero de eso tampoco se quiere hablar porque de hecho algunos dirigentes sindicales hacen contubernio con dirigentes educadores para que el sistema educativo tampoco mejore. Entonces, estamos en un círculo vicioso que no paramos de estar dentro de él. Y el mecanismo de verdad puede ser el debate nacional modifiquemos el modelo económico está bien pero el otro mecanismo es la educación y de eso, créanme, no se quiere hablar del modelo de educación. Estamos en una educación que fue con una legislación del cuarenta y tanto y todavía tenemos ese método pero cada vez que usted habla de eso ¿quiénes se oponen? Los dirigentes, los educadores que hacen mancuerna con dirigentes sindicales. Esa es la realidad de este país. Queremos escuchar las opiniones de usted que está en casa puede escribirnos a través de las redes sociales nuestra cuenta de Twitter arroba FTV05 nuestra cuenta de Instagram cruce de ideas TV y nuestro correo electrónico cruceideas arroba FTV.org No se despegue que ya volvemos con más de Cruce de Ideas. Estamos de regreso en Cruce de Ideas ya llegando al último bloque sobre las negociaciones de la Suntrax y el CAPAC. Vamos a continuar con este análisis que tenemos aquí con el señor Saúl Méndez y usted mencionaba en los bloques anteriores sobre las condiciones especiales. El Suntrax desde el año pasado como menciona presentó un pliego de peticiones bastante extenso más o menos 150 peticiones de las cuales ya se logró acuerdos sobre la gran mayoría de las mismas y hay más o menos 10 que aún no han sido acordadas con la CAPAC. Quiero que mencione esta y también el tema de las condiciones especiales. Gracias. Te voy a hablar de eso pero vuelvo a estar obligado a interpelar a Edwin Cabrera. Si él tiene ese contubernio que diga quiénes son los dirigentes y quiénes son los magisteriales por un lado. Por otro lado en materia de educación siempre se ha planteado este tema. Lo que nos dice Edwin Cabrera es que en los últimos seis gobiernos ellos son los que gobiernan ellos son los que tienen ministros ellos son los que cambian el pensum académico ellos son los que inventaron no sé cuántos bachilleratos que después los estudiantes andaban por ahí diciendo que no le querían dar el estatus académico como acaba de ocurrir por ejemplo con los estudiantes de divisa que son los que estudian agricultura y demás pero tú no oyes ese cuestionamiento para quienes han dirigido las políticas públicas de educación sino para los educadores y ahora de ñapa los dirigentes sindicales. La educación está como está porque precisamente la clase dominante que es la que lleva adelante el proyecto educacional a través de los gobiernos y de los partidos políticos que han llegado a gobernar la tienen de esa manera. Pero no solo eso sino que aquí se hablan de diálogo de diálogo de diálogo de diálogo y al final no hay un resultado contundente. Todavía al grado tal que en la próxima campaña electoral que falta poco te van a decir vamos a eliminar las escuelas rancho y todavía están las escuelas rancho y eso no es culpa del docente ni del padre de familia ni del estudiante. Se llaman políticas públicas y cuando quiera podemos debatir de esa política pública que se llama educación. Y solo recordarles que los maestros cristianos en El Salvador fueron los que masacraron a ese pueblo precisamente y creo que la historia está bien recogida. Y con relación a la discusión del convenio colectivo Capaz Suntra en estos momentos faltan 10 cláusulas del convenio colectivo. Dos de ellas en este léxico jurídico laboral se plantean cajoneras. Una es el periodo que dura la convención colectiva generalmente de cuatro años y la otra es cuando entra a regir el convenio colectivo. Después de ahí hay condiciones especiales cuando el trabajador labora en altura por ejemplo cuando labora en excavaciones confinados en túneles galerías a altas temperaturas que son partes pues de condiciones especiales como acabo de describir en el que el trabajador por ese tipo de trabajo recibe una paga adicional en porcentaje. Entonces faltan esas cláusulas falta la salario de mega obra que no se ha definido tampoco todavía a esta altura el partido y lo que serían los salarios propiamente dicho por decirlo de alguna manera en las obras normales. En ese sentido la discusión está centrada en estos momentos en salarios tanto en el salario que vamos a negociar por año la rata por hora como en los salarios de mega obra que se van a desarrollar también y de infraestructura en el país en los próximos cuatro años. Hay una buena proyección afortunadamente nuestro criterio es que queremos una industria pujante como la que tenemos fuerte robusta que genere la capacidad que ha generado pero la idea nuestra es que eso también se genere en buenas condiciones de trabajo se genere en buenas condiciones de trabajo para el obrero y que se genere en buenas condiciones de salario cuando un trabajador recibe mayores salarios eso beneficia al trabajador a sus hijos a su esposa y a sus responsabilidades en términos generales que él tiene es decir que aquí esto que estamos nosotros exigiendo con condiciones de trabajo en realidad no es un regalo eso lo paga la fuerza de trabajo estos 36 mil millones de dólares lo generan más de 140 mil trabajadores en la industria de la construcción de allí es donde sale finalmente la parte que retorna en salario y la parte que retorna en ganancias eso se llama capitalismo es el sistema capitalista que rige aquí en la mayoría de los países del mundo entonces trabajando colectivamente se generan estos niveles de riqueza y estos niveles de riqueza lo que estamos diciendo nosotros si somos capaces de hacer esto trabajando entonces oye de ahí danos mejores condiciones de trabajo la CAPA por ejemplo en su conferencia ayer establecía el tema de que entre sus costos está el tema de los uniformes que tienen que tener los trabajadores la ley en el artículo 134 me refiero al código de trabajo establece que la empresa está obligada a entregar los equipos de seguridad y los uniformes a los trabajadores cuando su vestimenta se deteriora producto del trabajo por ejemplo quizás a una secretaria no se le deteriora su vestimenta particular si va al centro de trabajo pero un obrero de la construcción que ponga su ropa allí obviamente eso se va a deteriorar así que la ley establece la obligatoriedad de eso así como también decía la CAPA ayer que entregaba a los trabajadores de la construcción un fondo de asistencia y lo calculaba eso lo creó el artículo 200 del código de trabajo que creó un fondo de enfermedad que los trabajadores públicos y privados se benefician de él que son 18 días al año los trabajadores privados y 15 días los trabajadores públicos así está legislado ¿qué ocurría con anterioridad? cuando yo no utilizaba ese fondo el empresario se quedaba con ese dinero entonces se creó en el convenio colectivo una bonificación por asistencia yo no uso el fondo regrésamelo no te quedes con él regrésamelo entonces eso es lo que ocurre con relación a este tema en particular ¿y por qué ocurre con el trabajo de la construcción de esta manera y se legisló en el convenio colectivo? pues el trabajo de la construcción puede tener hasta 5 y 6 empleadores en un año es decir yo puedo trabajar dos meses aquí un mes allá y voy así en distintas empresas y como el fondo no es acumulativo porque eso se pensó como un elemento acumulativo para un trabajador que estaba laborando los 12 meses al año entonces se pactó que en vez de que se quedara el empresario con esa plata que le pertenece al trabajador se la regresara como una bonificación por asistencia cosas como esta que se martillan de forma a mi entender maliciosamente para tratar de confundir a la población eso de que un trabajador de la construcción ayudante gana 1200 dólares ¿qué quieren decirle a la población con eso? pues esto está concatenado esto no está suelto lo que quieren decirle a la población con eso es que no como y ya lo han dicho públicamente como una persona que no estudia gana 1200 dólares al mes entonces entre esa vaga argumentación lo que no se dice es que para poder martillar una cifra de esa naturaleza se han alterado las variables porque esto que está aquí esto si es irrefutable aquí está todo lo que el trabajo recibe en sueldos y salarios incluyendo prestaciones y todo lo demás y estos números tan en bruto estos números no tan deducidos es decir ¿qué significa deducido? estos números tienen aquí los impuestos que no los dedujeron porque el trabajador paga impuestos para seguro educativo por un lado que también se nos ha acusado de que ese seguro educativo nosotros los utilizamos etcétera los trabajadores de la construcción no nos pagan con platillos nos pagan con plata y nos descuentan 1.25 del salario mensual bruto en seguro educativo si algo de eso si algo de eso retorna si algo de eso retorna la organización si retornara lo estamos pagando en nuestro bolsillo además que lo paga todo el que trabaja debo decirlo de aquí sale el pago del seguro social la cuota la que paga el trabajador ¿verdad? es decir aquí está todo contemplado y en estos números macroeconómicos que lleva la Contraloría el 15% está destinado a salarios no da más sumemos multiplicamos dividemos no da más entonces si el 15% de este total bruto de los últimos 4 años son 5.917 millones entregados a todo el que trabaja ya lo dije ingeniero arquitecto capataces secretaria todos los asalariados incluyendo los trabajadores de la construcción y el resto queda como ganancia eso lo está apropiando el empresario esa es la realidad cuando estamos discutiendo eso y a lo mejor por eso no vino porque cuando tú dices no, esto entonces ellos le buscan esto, la quinta pata del gato y dicen no, es que aquí no está reflejado la verdad es que aquí hay otra variable bueno si no es esto dime cuál es pero esta es la realidad que está marcando los números de las instituciones que llevan las estadísticas no nos llevamos nosotros yo hablaba con mi especialista y le decía bueno ¿cuáles son las variables dentro del tema de sueldo salario? ¿cómo se recogen? ¿y cuáles son las variables? la planilla del seguro social que reportan los empresarios los empresarios tienen que pagar el impuesto todos los años liquidarlo ellos tienen que decir cuánto fue la masa salarial que se dio ahí y ahí incluyen todas las prestaciones entonces esto son las estadísticas que lleva el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría pero además no son capaces de explicarlo no es que esto suma 80% ayer escuché al presidente de la capa el otro decía que es 40% bueno ellos pueden decir 100% y el otro 120% y así sucesivamente lo cual es o sea eso le quita seriedad al debate de una situación que es real y que es objetivo señor Méndez muchas agrupaciones han dado su opinión sobre este tema nosotros queremos escuchar las impresiones de Celidez Rosales del Conato ¿cuál es la posición de Conato en cuanto a la situación de Suntrax y Capac? mira nosotros ya ellos la huelga es legal porque ellos cumplieron todos los requisitos que manda el código de trabajo entonces aquí lo que hay es que que se sienten a conversar y a ponerse de acuerdo cada o sea no todo el tiempo te puedes puedes ganar pero tampoco puedes perder ¿verdad? entonces en este caso esto los empresarios los de la Capaca han estado ganando cantidad de dinero porque esto fue un boom ¿verdad? y sin embargo con todo el boom que había los precios de las casas se subieron sin que le dieran aumento a los trabajadores entonces de poca hora de repente van a subir los precios porque se le va a dar aumento a los trabajadores ¿quiénes venden los materiales de construcción? ¿los trabajadores o los empresarios? entonces ¿quiénes son los que están encareciendo la construcción? ¿los trabajadores o los empresarios? ahí lo dejo profesor Cabrera ¿usted está de acuerdo con las impresiones del personal de Cone no no porque yo estoy de acuerdo con los salarios altos yo estoy en contra de los salarios bajos y yo creo que la gente merece ganar bien pero ganar bien dentro de la realidad del modelo económico en el cual estás mientras ese sea el modelo económico tienes que buscar lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones en este programa ese equilibrio y bueno yo de verdad yo no puedo criticar a Suntrax porque esté exigiendo que se le pague más su razón de ser es esa así además de defender los derechos de los trabajadores de la construcción también es reclamar que se les pague más y mejor eso yo no se lo puedo criticar en lo que a mí respecta yo lo que critico es el método de lucha que han adquirido en cuanto no frente a Capac porque a Capac no le perjudica y nada los cierres de calle mi reacción es a cómo nos perjudica al resto de los miembros de esta sociedad que no somos los que vamos a dirimir esas diferencias con el método de lucha que han aplicado eso es todo se tendrán que poner de acuerdo algún día reitero algún día ellos saben esto no es nuevo para los que ya tenemos alguna edad esto no es nuevo esto es cíclico cada tantos años es la misma historia a la calle Capac dice que sí Capac dice que no suena dice que no lo acepta y al final se ponen de acuerdo pero en el medio en términos muy panameños los conductores los peatones los que utilizan el metrobús los que utilizan los taxis quedan fastidiados porque no pueden llegar a tiempo porque tienen una urgencia y no pueden llegar mi crítica va dirigida a eso derecho a aspirar todos tenemos a que nos paguen más todos tenemos derecho a aspirar a que nos paguen más otra cosa es que lo puedan lograr y de ahí viene entonces estas figuras que generan el código de trabajo entre otros bueno el mecanismo de huelga el mecanismo de negociación etcétera pero lo que a mí me parece objetivamente injusto porque yo no le pedí a nadie en el Suntra que fuera obrero de la construcción yo no se lo pedí ni lo mandé a ser obrero de la construcción entonces porque a mí me fastidian mi derecho a transitar libremente ese es el punto de mi análisis en circunstancias como la que estamos viviendo en días como estos a que usted tiene derecho a reclamar y a negociar y a exigir eso yo jamás lo voy a discutir porque ese es su derecho consagrado no solamente de la constitución un derecho humano a reclamar mejores condiciones de vida pero lo que no me parece justo es que el resto de la sociedad termine pagando los platos rotos y al final de esta historia fíjese yo no voy a cuestionar los números que nos ha presentado aquí Saúl como tampoco voy a cuestionarlo de Capac porque bueno cada uno maneja su número pero si el asunto fuera tan bueno usted no cree que Suntrax ya hubiera transitado también a tener su constructora si el asunto es tan bueno de 36 mil millones de dólares y con toda la experiencia porque la verdad se ha dicho y esto no lo he escuchado en Panamá lo he escuchado fuera de Panamá la mano de obra panameña en materia de construcción está muy bien reconocida fíjese la mano de obra no estoy hablando ahora de los empresarios está muy bien reconocida fuera de Panamá si el asunto es tan bueno porque Suntrax no pone su constructora bingo el negocio es tan redondo como lo tienen los empresarios porque no ocurre eso que el asunto es tan bueno señor Méndez yo quiero saber cómo están haciendo los trabajadores de la construcción ahora que no están en los proyectos laborando cómo se sostienen ellos al finalizar este mes cómo llevan plata a sus casas qué hace el Suntrax si están ayudándoles de alguna manera con algún subsidio para que estas personas no se queden sin el pan de cada día Suntrax no hace constructora porque es un sindicato por eso no hace constructora pero hemos construido tres edificios y al constructor le hemos pagado lo que dice la convención colectiva y tienen ganancias nosotros los auditamos porque obviamente somos dueños del edificio y tenemos los cálculos también y los cálculos no oscilan fuera de los números que hemos presentado es decir que si es negocio redondo para lo que son por un lado por otro lado el hecho concreto de los trabajadores de la construcción cuando estamos ejerciendo este derecho a huelga que está en la constitución en el artículo 69 y el código de trabajo en el artículo 482 dice que es un derecho irrenunciable que también ha sido atacado porque por ahí empezó la historia el ataque al derecho a huelga decía un señor por ahí que tiene un programa de boxeo que la verdad es lamentable escuchar eso pero creo que se quería era destruir la industria cuando no hay argumento cualquier cualquier cosa que se dice puede convertirse en un argumento los trabajadores de la construcción estamos conscientes de este problema nosotros lo negociamos cada cuatro años el sindicato en los años 90 cuando yo empecé a militar en él que era dirigente sindical de base no tenía fondo de huelga ni tenía las capacidades que tiene hoy y las huelgas constantes que hacíamos nos llevó a entender que era necesario crear un fondo de huelga para enfrentar las huelgas entonces creamos en nuestro estatuto aportar un 1% para crear un fondo de huelga ese fondo de huelga crea un subsidio de huelga a los compañeros y como su nombre lo dice es un subsidio pero además de eso hemos entendido en el desarrollo de nuestra lucha y de nuestra estrategia la necesidad de calcular bien los tiempos por ejemplo la huelga empezó un 18 de abril allí ya los compañeros habían cobrado su 13º mes habían cobrado su quincena es parte de la política que venimos desarrollando para que la gente vaya ahorrando para esto precisamente cuando se llegue a este momento porque al final esto se va a resarcir de la siguiente forma por un lado los próximos 4 años las nuevas condiciones de trabajo porque vamos a trabajar los próximos 4 años en una industria muy propera como la que debe ser la construcción según los números lo han proyectado por un lado ahora si la obra se atrasa un mes digamos que la huelga demoró un mes por decir algo simplemente si la obra se atrasa un mes quiere decir que hay un mes más de salario que se extiende no lo trabaje hoy pero en el tiempo tiene que extenderse porque la obra tiene que terminar entonces obviamente es una situación compleja porque el que más sufre esto es el obrero porque no lleva todo su ingreso acostumbrado a la casa pero es consciente que es necesario para poder mejorar sus condiciones de trabajo la última convención colectiva que nosotros firmamos que es esto que está aquí es importante enseñarlo a mi juicio esto que está aquí es el convenio colectivo Capazuntra esta cuando la firmamos había pasado 12 días de huelga entonces es obvio que el trabajador entiende claramente y así desde que el sistema capitalista existió y los trabajadores entendieron que tenían que organizar ese sindicato y hacer huelgas obviamente se prepara para ella en las condiciones en que corresponde porque el trabajador depende de su salario no depende más nada y de su voluntad determinada de mejorar su condición de trabajo a propósito dentro de pocos días vamos al primero de mayo y todos los profesionales en este país y todos los trabajadores en este país y todos los asalarios en este país trabajan 8 horas gracias a que los trabajadores en 1886 en Chicago y otras jornadas de lucha que se extendieron en el mundo lograron conquistar 8 horas de trabajo esos trabajadores los colgaron los colgaron a otros los masacraron pero esa conquista está ahí así con bajo ese espíritu y ese signo es como los trabajadores del mundo siguen luchando por mejorar sus condiciones de trabajo como lo estamos haciendo a través de la construcción en este momento muchas gracias señor Méndez y profesor Cabrera por su participación en este programa a ustedes les agradecemos la sintonía los esperamos